¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos viendo que rozamos las 2.000 personas y no hemos ni empezado. Y no hemos ni empezado. Así que nada, saludos a todos, a todos los madridistas. Sé que estáis aquí porque es un día muy especial, tanto para vosotros, para nosotros, como para el equipo. Mañana juega el Real Madrid y empieza la Champions. Antes de nada, vamos a hablar de todo, del último día, del entrenamiento, de nuestro equipo, de Cinedine Zidane, de los que están, de los que no, de los que pensamos que van a jugar mañana. Hablaremos del rival, pero antes de nada, queremos mandarle primero un saludo a Filky Tromilides, que es mi compañero, que no puede estar aquí. Eso es lo primero. Luego el segundo, le voy a dar la bienvenida a este chavalín que tenemos aquí, que es ahora mismo uno de los hombres que más sabe del Shakhtar Donetsk, nuestro prójimo Aleval en Champions, de toda España. Hola Nacho, ¿cómo estás? Saludos a la gente. Qué dargaña, muy buenas tardes a todos. He de deciros que Ocaña no va mal encaminado. Sabemos todos los datos relacionados con el Shakhtar Donetsk de cara al partido de mañana y aquí estamos para contaros todas las noticias y la última hora de lo que va a ser el inicio, el estreno de la 51 edición del Real Madrid en la máxima competición continental Ocaña. Venga, vamos ya con el segundo partido del Real Madrid en esta fase de grupos, que llega el martes 27, esta vez 9 de la noche. visitamos a Alemania, al Borussia Mönchengladbach. Ya pasamos a, digamos, el gran partido también, a uno de los partidos que el madridismo está esperando, el rival a batir del grupo, que es el Inter de Milán. Jugamos en casa frente al Inter de Milán, Real Madrid-Inter de Milán. Ahí lo vemos el día 3 de noviembre y ya entramos en noviembre, 3 de noviembre también a las 9 de la noche. Cuarto partido para el Real Madrid. Volvemos a jugar contra el Inter de Milán. Para mí el más complicado de todos del grupo, yo creo que va a ser este, este en concreto. Yo también, además que es fuera, visitamos, vamos a Italia. Inter de Milán-Real Madrid, 25 de noviembre. Tenemos ahí tres semanas, dos semanas donde no hay Champions, claro, que tenemos fútbol de selección. 9 de la noche, yo creo que es la salida más importante. Es la salida más importante y puede ser a priori más complicada, pero bueno, ya sabemos que aquí están los mejores del continente europeo y cualquier partido se nos puede hacer bola, cualquier partido puede ser muy complicado para el Real Madrid. Y aquí está el penúltimo partido del Real Madrid en esta fase de grupos. Shaq Tardonez-Real Madrid, 1 de diciembre. En Ucrania, a las 7 menos 5. Y todavía parece que se va a jugar en Ucrania, pero el Shaq Tardonez está dividiendo sus partidos, que todo el mundo lo sepa en casa, en tres estadios diferentes por seguridad. Antes por el COVID y sabemos que hace no muchos años también hubo una guerra allí que no les permitía jugar. De hecho, el último partido del Real Madrid en Ucrania fue en un estadio diferente al del Shaq Tardonez-Real Madrid. Se supone que va a ser en Ucrania, pero están variando los distintos estadios. Entonces ya veremos dónde será. Y el último partido, el partido que cierra... Mucho frío este partido, ¿eh? Que cierra... Mucho frío, mucho frío. Vamos a tener que estar con orejelas y con topa. Mucho frío, mucho frío. El partido que cierra para el Real Madrid, esta fase de grupos, es el Real Madrid-Montsched Gladbach. El 9 de diciembre a las 9 de la noche en la portería tenemos a Courtois, tenemos a Lunin y tenemos a Altuve. En defensa, los tres porteros, bueno, tres porteros, Courtois... Que no cambian. El otro día es que fue Lucas Cañizares, el que fue en la convocatoria. Enhorabuena para Lucas por su primera convocatoria. Por su primera convocatoria con el Real Madrid. Vamos ya con los defensas. Están Militao, Varane, Nacho Fernández, Marcelo y Zerlan Mendy. Una defensa de garantías para el Real Madrid para afrontar este primer toque de Champions. En el centro del campo tenemos a Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Valverde e Isco. También un centro del campo de gala. Y arriba, la artillería pesada, Karim Benzema, Asensio, Lucas, Jovic, Vini Jr. y Rodrigo. Vamos a ver a quién nos vamos a enfrentar mañana, porque entre que hay ocho bajas. No está Kovalenko, que éramos el que habíamos elegido para utilizar como hombre más buscado. ¿Cuál es el hombre más buscado? Como siempre, tenemos ahí un cartel, ¿no? El cartel de Se Busca. Se Busca. Se Busca. Dentinho. Dentinho. Lleva varios años en el Shakhtar y si no recuerdo mal, incluso jugó contra nosotros en la 15-16, ¿verdad? Jugó contra nosotros en la 15-16, eso es correcto. Primero estuvo en el Corinthians, luego estuvo en el Shakhtar desde la 13-14 hasta la actual. Estuvo cedido también en el Besiktas, pero desde la 13-14 hasta la actual está en el Shakhtar Donetsk. Es un jugador, un delantero, muy a tener en cuenta, uno de los brasileños del equipo ucraniano que tiene mucho toque brasileño, tiene hasta 11 jugadores brasileños en su plantilla y eso le da un color diferente al juego del equipo ucraniano. Dentinho, que ya suma dos goles esta temporada y además es el jugador que mejor promedio tiene goleador en este curso, porque suma un gol cada unos 88 minutos, 80 minutos. No, no, tiene una buena media, tiene una buena media. Tiene una buena media y es de los máximos goleadores también de la liga ucraniana. Así que, si os parece, vamos a tirar ya a tu 11. Jermino, que ya estoy un poco ansioso, me lo has dicho hace unos minutos y ya estoy que no me lo puedo mantener en la boca. Tira a tu 11, niño, a ver si estamos de acuerdo o no. Bueno, no lo he visto todavía a tu 11. Vamos con mi 11 en portería. Thibaut Courtois. En defensa, línea de 4 para Nacho, Varane, Militao y Mendy. Yo creo que estamos de acuerdo, de acuerdo 100%. En la defensa estamos de acuerdo. Es que yo creo que Mendy va a jugar antes que Marcelo, fíjate. Yo creo que Mendy también, luego en el centro del campo. Línea de 3 para Luka, Modric, Casemiro y Toni Kroos. Un centro del campo que nos ha dado muchas alegrías y que ya está bien consolidado en la máxima competición continental. Y arriba, atentos, porque por la derecha tengo a Rodrigo Góez. Por la izquierda, Marco Asensio, juventud pura y dura en el Real Madrid. Y arriba, el delantero galo Karim Benzema, que no puede fallar. O sea, que apuestas por tres jugadores en el centro del campo y tres en adelante. Apuesto, sí, por un 4-3-3, bien definido, bien marcado. Y un segundo antes de tu 11, vamos a crear un poco más de expectación. Recordad, mandarnos esa respuesta que estamos buscando, a la pregunta que hemos hecho de quién creéis que va a ser el primer goleador del Real Madrid en esta Champions. Pues estamos leyendo, estamos viendo, no sé si ha contestado alguno ya. Sí, sí, sí. Fede, nos han puesto muchos Benzema, creen que Mendy... En fin, nos han contestado mucho. Sí, sí. Pues mira, fíjate. Hay gente que ya está poniendo la 2, la opción 2, y todavía no ha salido. Como, por ejemplo, Zaidan TT07 y la Rubita Crazy. 2-2, 22-2, la Rubita Crazy. David Rubio dice que Benzema, por cierto, a tu respuesta. Perfecto. Mio 11, la opción que yo creo que va a sacar Zidane mañana es la siguiente. La tuya, porque es que yo creo que muchos madridistas pensamos que van a salir con... Va a salir Zidane con cuatro centrocampistas en rombo. Creo que va a estar Courtois, hemos coincidido con los cuatro de atrás. Yo creo que Nacho va a ser el lateral derecho, porque hay pocas opciones más. Hice un buen partido Lucas el otro día, ¿eh? Lucas Vázquez hizo un buen partido, jugó arriba en la parte del ataque, y he estado a punto de meterle, he estado a punto de meterle. Pero creo que va a optar otra vez por Benzema Vinicius arriba. Bueno, vamos por partes. Cuatro centrocampistas. Nacho Garamilita o Mendy, casi 100% en la defensa, estamos de acuerdo. Eso sí, para terminar, os ha preparado Nacho, y a mí también. Vamos a jugar. Él no tiene ni idea. Le he prohibido ver todo en la redacción, porque no quiero que sepa quién es el protagonista de hoy. Vamos a jugar al acertijo. ¿Ese acertijo cómo lo llamamos aquí? El acertijo... Es que ya va cambiando de nombre. Bueno, vamos a jugar en general. Vamos a jugar. Y os va a poner unas pistas, y yo también voy a participar, y a ver si entre nosotros nos podemos ayudar un poco. Porque yo es que soy muy malo con esto, soy malísimo, lo reconozco que soy horrible. Venga, ¿lo tenemos por ahí el acertijo ya o no? Lo tenemos ya preparado, lo tenemos preparado. Así que, venga, vamos allá. ¿Quién es nuestro protagonista? Primera pregunta. Contando con esta edición, suma ya 17 temporadas en la Champions. O sea que es un jugador actual. Es un jugador actual, claro que sí. Bueno, se supone. Si contamos con esta, quiere decir que esta también la va a disputar. Por lo tanto, es un jugador actual. Ya estamos... Ayudadme desde casa, que yo soy malísimo para esto, pero malísimo. Se está quitando presión, se está quitando presión, porque ahora si acierta como vosotros, dirán, no, joder, qué bien lo he hecho, tal, pero se está quitando presión. A mí no me engaña, a mí no me engaña. Segunda. A ver, venga. La Champions, en la Champions, debutó con el brazalete de capitán frente a un equipo ruso. Venga, tercera pista. Le ha marcado al menos un gol al Shakhtar Donetsk, a nuestro próximo rival de mañana. 7-5, acordaros. Ramos le ha marcado al Shakhtar. No, Ramos no le ha marcado al Shakhtar. Ramos no. ¿Está en la actual plantilla del Real Madrid? ¿Puede ser que esté en la actual plantilla? No, no sabemos. Pero le ha marcado al menos un gol al Shakhtar Donetsk. La última pista es la más fácil, digamos. Es una que ya te acerca mucho a nuestro protagonista. Suma 65 goles en la máxima competición europea. ¿Suma 65? Os voy a dar una pista más así, adicional. Es el tercer máximo goleador del Real Madrid en la historia de la Champions. Bueno, nos dicen, claro, al final, ¿quién era el de la resolución? Karim Benzema. Messier, Karim Benzema. Tenemos imágenes de Karim Benzema. O sea, que era Karim. Querido Borja. Al final, la gente desde casa sabe más que cualquiera. Yo estoy convencido de ella, así que sí. Qué buen ambiente y qué buenas vibras para el partido de mañana. Recordad, para los que os acabáis de enganchar ahora, mañana 7-5, Real Madrid se acta el Donetsk. Primer partido en el Alfredo Di Stefano en la Champions. Hay muchos alicientes, muchos datos, muchas claves para que el Real Madrid gane mañana. 40.000 de seguidores, muchas gracias por estar al otro lado. Esto ha sido increíble. Ha sido una experiencia sensacional, la verdad. Qué bien, qué bien. Así que es verdad que desde aquí, por supuesto, le mandamos un abrazo y un apoyo a Phil Kitromilides, que estoy seguro que nos está bien. Te echamos de menos. Fin. Un abrazo gigante, Phil, y sobre todo, muchos besos y abrazos a vosotros. Mañana, el viernes, perdón, previa Real Madrid-Barcelona y esperamos, por supuesto, contar la primera victoria en Real Madrid. Eso es, eso es. Aquí estaremos. Venga, hasta luego. Muchas gracias, Madridistas. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Chao, hasta el viernes. Chao.